Revista Ciudadano, el conocimiento aplicado nos da poder. McDonald's empezó en este apoyo hacia los niños y hacia la comunidad hace 41 años. Y se ha ido haciendo en la apertura de los restaurantes, en las donaciones que se hacen por el aniversario de McDonald's. Y realmente la fundación como tal empezó hace 15 años. Y a partir de ese momento se han hecho cada 17 MacDias felices. Gracias a Dios una gran satisfacción, enorme satisfacción de ver la colaboración de todos los guatemaltecos que se unen en estos días. Especialmente el 5 de octubre que es el MacDias Feliz para comprar su Big Mac. Que saben que la venta del 100% del Big Mac será donada a las casas Ronald McDonald's, a techo para construir casas y a la fundación Aldo Castañeda para cirugías de corazón de niños. A partir del 21 de septiembre pueden empezar a adquirir sus vales de sonrisas en todos los restaurantes McDonald's. Luego el 5 de octubre es el día de MacDias Feliz. Ese día pues a las 9 de la mañana empezamos a vender el primer Big Mac y estamos abiertos hasta que el último cliente llegue.